Se conoce la verdadera historia detrás de la intercepción de dos aviones Eurofikt-Herte del Reino Unido a dos aviones MiG-29K de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, hechos que fueron registrados sobre el mar Báltico el día 11 de julio de 2024. Según la información que hemos estado recopilando a través de portales militares, los aviones de la OTAN salieron de Letonia en misiones de reconocimiento y seguridad para el bloque militar. Cabe resaltar que el incidente no pasó a mayores, a razón de que estaban sobre las aguas internacionales y a menudo se ven involucrados aviones de Rusia y la alianza en este tipo de escenas, sobre todo según los analistas militares. El hecho de que los MiG-29K hubiera estado tan cerca del peligro, responde a que las referencias de este tipo de aviones no tienen la debida tecnología avanzada de los Eurofikt-Herte alemanes y es una derivación del MiG-29M que es un caza de peso medio de cuarta generación. Entre otras palabras tiende a ser otra variante del MiG-29 soviético, una diferencia sustancial entre Eurofikt-Herte Alemania y el MiG-29K de Rusia es que los aviones alemanes dependen de radares y que han sido construidos en los últimos cuatro años y su matriz ha sido escaneada mecánicamente. Estos vienen siendo obsoletos y podrían ser fáciles de intervenir por los aviones de la Federación. La diferencia en un enfrentamiento hipotético si se hubiera presentado seria el número de cazas Eurofikt-Herte alemanes que estaban involucrados en las maniobras contra los rusos en el Báltico. Algunos expertos creen que en los próximos días estaremos atentos a nuevas escenas aéreas entre aviones de la OTAN, pero con la diferencia que desde la Federación estarían desplegando también nuevos de aviones U-35 avanzados para estar en paridad militar aérea con los Eurofikt-Herte alemanes y franceses de la OTAN que hacen sus misiones de reconocimiento cerca de las fronteras rusas, pues debemos de tener en cuenta que en medio de lo que está sucediendo entre rusos y ucranianos, la posibilidad de que las tensiones de recrudezcan es real y podría desembocar en un resultado al cual nadie quiere llegar.